... Bienvenidos a este resumen que hacemos de nuestro informativo. Es martes 19 de diciembre de 2023. Esta es la actualidad de San Roque de forma resumida. Publicado en el BOP el presupuesto del Ayuntamiento 2024 que entrará en vigor el 1 de enero. Celebrado con notable asistencia al almuerzo navideño de los talleres de memoria. Ya abonadas las ayudas a la compra de ordenadores, el plazo para presentar las facturas acaba el día 30. El cartero real comienza a infundir ilusión entre los pequeños. Ruiz Boix reclama a la Junta que arregle el Puente de Hierro. Papá Noel visitará San Roque el día 23 para hacerse fotos con los niños. El Espacio Joven, iluminado por el Día Nacional de la Esclerosis Púltiple. Gran asistencia a la zambomba organizada por la Peña Flamenca del Valle del Guadiaro. Cuentacuento navideño en la Residencia de Mayores de San Enrique. Una salida a la Alameda y un taller de repostería navideña propuestas de la tribu para esta semana. Buena asistencia a la proyección del Grinch en el ciclo Cine en la Biblioteca. La Vuelta Ciclista a Andalucía pasará por campamento. Y así finaliza este resumen de la información. Gracias al avance informativo, el informativo al completo llegará un poco más tarde aquí a través de este mismo medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!